¡Oh! ¡Sale, sale! Evidentemente los resultados no nos acompañaron, entonces todavía no tenemos un equipo ideal, por eso hemos ido variando, cambiando. Sí, un esquema básico, que eso queda en un segundo plano, porque se pueden utilizar líneas de cuatro y dos volantes, o líneas de tres y cuatro volantes, que responde básicamente a un esquema inicial, y cuando ese sistema entra en movimiento ya van cambiando las posiciones y las funciones de los jugadores. Así que lo más importante es tener al jugador ideal que pueda tener un buen rendimiento, sobre todo un rendimiento individual que redunda directamente en beneficio del rendimiento colectivo. Y hasta ahora no hemos conseguido eso, por eso algunos cambios en la mayoría de los partidos. Y en base a eso no hemos podido encontrar un rendimiento regular, porque hemos tenido algunos buenos partidos, otros no muy buenos, otros malos, como en la sudamericana. No hemos variado mucho nosotros, al principio yo tenía una idea en los primeros partidos de jugar con una línea de cuatro, tres volantes y tres delanteros. Después pasamos a jugar con una línea de cuatro, dos volantes de contención, como tres medias puntas y un delantero fijo de área. Después tuve que cambiar a una línea de tres centrales, dos carrileros, dos volantes de contención, un enganche y dos delanteros de área. Pero no depende mucho del sistema o del esquema que uno pueda poner, sino del rendimiento a lo mejor colectivo del equipo que no ha sido muy bueno, porque eso se traduce normalmente en los resultados. Y cuando no se dan los resultados, últimamente la gente está nerviosa, está inquieta y ese nerviosismo se transmite en la cancha y a la mayoría no les da la posibilidad de tener un 100% de rendimiento. En eso se ha ido trabajando, yo creo que en la medida que hagamos un partido más o menos correcto como el que hicimos en Talca o la primera parte que hicimos en El Salvador, va a volver a una confianza y esto pasa solamente por un par de resultados buenos, porque Colo Colo tiene buenos jugadores que a lo mejor no están en su mejor momento de rendimiento, por eso colectivamente no se notan los grandes partidos. Mire, yo por el momento delicado que estamos pasando, por un tema de higiene mental, no he visto, no he escuchado, no he leído absolutamente nada para no contaminarme. Así es que no sé si será verdad lo que han dicho ellos, porque en varias ocasiones yo he visto que han salido más mentiras que verdades. Y en cuanto al resultado, evidentemente que no es bueno, estamos en una situación compleja, tenemos el plantel que nosotros armamos, tratamos de no equivocarnos, equivocarnos lo menos posible. Tenemos esto para hasta cuando termine el torneo de apertura, que faltan ocho partidos, en ocho partidos se pueden ganar bastante o perder todo. Así es que yo creo que de a poquito vamos a ir a empezar a enderezar ese rumbo, como para que todos se sientan contentos y podamos sumar la mayor cantidad de puntos posibles, que nos puedan llevar a una tranquilidad para poder trabajar tanto a nosotros como cuerpo técnico, como a los jugadores que también sienten la presión desde afuera. Bueno, desde que tomé, tengo cuatro meses más de vida, que no es tanto como para poder quedarme sin fuerza. Yo estoy con la misma energía intacta, con las convicciones intactas. Creo absolutamente que estos jugadores son buenos, que están pasando por una crisis momentánea, pero que se puede arreglar con un par de resultados. Así es que en ningún momento se habló de dar un paso al costado, porque eso sería abandonar un proyecto que empezamos a caminar con Arturo. Y lo que más quiero ahora es que el equipo gane, darle alegría a la gente, y sobre todo tratar de devolverle a los dueños del club la confianza que ellos habían depositado en mí. Todos recibimos muy bien la visita de los directivos, el apoyo, y nos vamos a brindar por entero para que ellos puedan tener fuerza en su trabajo, y nosotros fuerza de cara a la afición, que es la que nos apoya y nos sigue en cada partido. ¡Gracias!